Yo voy a presentar también un tema que creemos que podía ser interesante, abordar la accesibilidad vinculada a los procesos urbanos de segregación social y de vulnerabilidad urbana, y un poco basado en trabajos que he desarrollado en la Escuela de Arquitectura de Madrid, en el Departamento de Urbanismo, y también en base a investigaciones que estoy desarrollando para tratar de doctorarme en algún momento. Y, bueno, básicamente os planteo como tres grandes preguntas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de accesibilidad desde esta perspectiva más urbana y a la vulnerabilidad? ¿El por qué nos tenemos que plantear este vínculo? ¿La necesidad de asociar la segregación social y los problemas de accesibilidad? Y unas breves ideas de cómo o con qué deberíamos contar para resolver estos problemas. En primer lugar, desde el punto de vista de la accesibilidad, un poco ese recorrido que ya antes las compañeras de Reino Unido también han hecho algunas pinceladas y bastante similares, si revisamos un poco el marco normativo, encontramos esa binomio entre accesibilidad y discapacidad y la evolución desde los años 70 hasta ahora de ese marco, de esa regulación que ha ido cambiando su foco el objetivo de regulación. En unas primeras décadas, esa fase de visibilización o asistencialismo, digamos que la normativa va más enfocada a ayudar a las personas desde un punto de vista sociosanitario a mejorar su calidad de vida, poniendo el problema en el punto de mira de las personas. Y un poco más adelante, digamos que hay un primer salto cualitativo en el que esa normativa pasa a regular el entorno urbano. Dejamos de pensar en que la accesibilidad o la discapacidad es una cuestión solo de las personas, sino del entorno en el que se encuentran. Es cuando se desarrolla toda esa batería de normativa técnica, de reglamentos técnicos, para incluir pendientes adecuadas, materiales adecuados. Y en las últimas décadas se amplía ese marco del entorno construido como el problema a abordar, resolver las problemas del entorno construido y también dar cabida a la perspectiva de que es un problema social para todas las personas. No estamos hablando solo de las personas con discapacidad, sino que es un problema que a cualquiera en cualquier momento nos puede afectar. O sea, que cualquiera puede encontrar barreras no solo físicas, sino también sensoriales, culturales, sociales, a la hora de disfrutar de un espacio, de un servicio o de un producto. Entonces, digamos que era un poco el marco general, sobre todo también desde la perspectiva de la ciudad. O sea, cómo la accesibilidad ha ido tomando también, ha ido regulando el entorno urbano y las ciudades en las que vivimos. Y un poco, pues igual desde el punto de vista más teórico, cómo se ha recogido esos conceptos, por ejemplo, desde la perspectiva de la geografía, entendiendo que la accesibilidad es un problema también de oportunidades, de vincular orígenes y destinos, pero oportunidades también desde el punto de vista de las personas. ¿Qué capacidades tenemos económicas, sociales, culturales, para poder disfrutar de un espacio? ¿Qué oportunidades de movimiento y de disfrute encontramos en el entorno construido? Y un poco también sintetizado ese salto cualitativo de poner el foco en los entornos y no en las personas del concepto europeo de accesibilidad que bien conoceréis, en el que me parece interesante, y también desde esa perspectiva de la segregación social, el generalizar este derecho a la participación de las personas en los entornos, espacios y servicios de todas las personas, independientemente de sus capacidades. Y el desenvolverse con igualdad, el concepto de igualdad y de integración y de cohesión social. Son unos aspectos que yo creo que son importantes remarcar. Desde el punto de vista de la vulnerabilidad, rápidamente, también dos aspectos clave. Cuando nosotros hemos trabajado con la vulnerabilidad urbana, está claro que no se puede desligar de la vulnerabilidad social. La vulnerabilidad social siempre ha estado ligada a los procesos de exclusión y pobreza, entendiendo, pues algunos investigadores lo han enfocado más, a esa relación de la pobreza con los activos que una persona puede llegar a los que no puede acceder, es decir, activos no solo económicos en cuanto a renta y demás, sino también activos de su entorno, o sea, activos de parques, jardines, equipamientos, espacios de disfrute y de sociabilización. Y, sobre todo, poner el foco en la relación, no solo de las personas, sino de los hogares, como una unidad en la que los vínculos de dependencia son básicos. Y también el entender que los procesos de vulnerabilidad abarcan múltiples dimensiones. La vulnerabilidad es social, es ambiental, es urbana, atañan muchos aspectos diferentes, por lo tanto, la perspectiva tiene que ser integral y también son conceptos que son dinámicos, son procesos dinámicos. O sea, cada uno y cada una en las distintas etapas de su vida va a enfrentarse a riesgos diferentes que lo harán ser más o menos vulnerable. Y eso también hay que entenderlo, o sea, que no son conceptos estáticos, sino que son dinámicos. Y, en ese sentido, entender también la vulnerabilidad urbana como referida a la capacidad también de adaptación de los entornos a determinadas situaciones críticas o situaciones de dificultad o de segregación. Y entender que son conceptos contextuales, o sea, cada barrio es un mundo, cada ciudad es un mundo y las soluciones no son iguales, aunque tratemos de que sean universales, no son iguales. Hay que entender ese diagnóstico también que decía Rosa para poder dar una solución óptima. Pero sí que hay como tres, desde ese punto de la vulnerabilidad urbana, hay como tres conceptos que sí que deberían tratar de resolverse, como es la complejidad. Y en esto, pues, el profesor Lamiquiz en la primera ponencia ha hecho hincapié en que el espacio sea capaz de contener una variedad articulada, una variedad que dé satisfacción a las necesidades de los individuos y de las personas y, por lo tanto, dé acceso a esas oportunidades. La red de equipamientos, y aquí, claro, hablábamos antes también de las ayudas públicas, ¿no? Los equipamientos es la red básica de servicios que en las áreas más vulnerables tienen que estar sí o sí. O sea, no tienen recursos para poder optar a esos servicios sanitarios, educativos y demás. Por lo tanto, la red de equipamientos básicos es fundamental y garantiza reducir esa vulnerabilidad. Y, por otro lado, ya desde la perspectiva de ciudad, lo que se define como jerarquía urbana es entender también que en la ciudad hay centros, hay periferias y que todas las áreas de la ciudad deberían tener una función en esa ciudad, ¿no? No ser solo funcionales en sí mismas, sino que tengan un papel jerárquico, que sean protagonistas de esa ciudad como un elemento integrador de todo el conjunto y de todo el modelo urbano, ¿no? Os traigo este mapa, que es la ciudad de Madrid, que es resultado del trabajo un poco en el que yo más he trabajado estos años, que es el análisis urbanístico de barrios vulnerables, que, por contaros rápidamente, para que no se me vaya mucho el tiempo, es un trabajo que encargó el Ministerio de Fomento al Departamento de Urbanismo para catalogar las áreas, los barrios más vulnerables de las principales ciudades españolas, las de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Y se hacía un análisis en un principio estadístico, en base a indicadores socioeconómicos y demográficos, era el estudio paro, en base a los problemas de la edificación, si tenían viviendas con o sin aseo. Y luego se hacía un trabajo muy importante, que se diferencia de otros catálogos que existen en Europa, de analizar urbanísticamente estas áreas, ¿no? Aparte de su caracterización estadística, digamos que tienen unas peculiaridades y unas homogeneidades, los barrios degradados, que les hacen poder definirse como una unidad para acometer políticas también de manera unitaria y a escala de barrio, ¿no? Entendiendo que es como la escala, la mejor escala para trabajar con los problemas también sociales. Simplemente, si veis el mapa, os he traído a Madrid porque sabremos la mayoría de aquí, pero son patrones que se repiten en muchas ciudades. Existe una clara diferencia entre un centro y una periferia. Una diferencia que aquí no la veis caracterizada por sus indicadores con los que fueron delimitadas, pero vamos, básicamente, la zona central de Madrid tiene problemas en las viviendas, problemas de accesibilidad, problemas de calidad de la edificación, problemas de saneamiento. Y lo que rodea al centro de Madrid, toda esa periferia, que ahora ya no es tanto periferia, pero fue la periferia de los años 60-70, pues son barrios de vivienda pública, esas promociones desde los 40 hasta los 60, con malas características de la edificación, malas condiciones de la edificación, muchas sin ascensor, con muchos problemas de accesibilidad en el espacio público, tienen mucho, muy mal mantenido. Y socialmente, digamos, que son barrios con niveles de estudio más bajos de las medias de la ciudad o de la media estatal y con tasas de paro también muy importantes. En Madrid se ve clarísimo y esa distribución, además, perdura en el tiempo, porque ahí veis mapificado en azul los barrios que se delimitaron en este último trabajo y en verde los que se han realizado en el mismo trabajo hace 10 años, ¿no? Y perduran, ¿no? Esos barrios tienen unas características que perduran en el tiempo y sus problemas no se han solucionado pese a que se han invertido mucho dinero en su rehabilitación. ¿Más resultados un poco de este trabajo? Pues lo que os contaba, ahí veis mapificado un poco las ciudades que se analizaron, aquellas, no se ve muy pequeñito, pero bueno, aquellas que tenían barrios, aquellas que no, bueno. Y esa caracterización urbana nos llevó también a identificar por formas de crecimiento estos barrios, ¿no? Cascos históricos, ensanches, polígonos, lo que se decía, vivienda pública, privada, de los años 40-60, 60-75. Y básicamente, entre los resultados, lo que se detectó es que donde más había presentado la población vulnerable, la población residente en barrios vulnerables, eran, pues, aquellas promociones de los 60-75, las parcelaciones periféricas, las parcelaciones mixtas, los centros históricos, es decir, que hay unos tipos de barrios con mayores problemas frente a la vulnerabilidad, ¿no? Y, por lo tanto, se identificaron como concretos donde poder abordar, sobre todo, intervenciones de rehabilitación urbanas que la de barrio. Esto es simplemente un esquema con los indicadores sociodemográficos con los que se caracterizaron también estos barrios, además de otros indicadores socioeconómicos, de la edificación. Os traigo este ejemplo en el que se ilustran los cascos históricos, los barrios de Madrid que pertenecen al casco histórico, aquellos barrios de parcelación periférica, los de los polígonos de los 60-75, pues, están ahí en Vallecas, Orcasitas, y los de periferia mixta, que suelen ser aquellos barrios, pues, tipo Carabanchel, que son, pues, pueblos que han sido anexionados por la ciudad y que tienen un tejido como no tan, no de bloque abierto, de manzana cerrada y con sus características. Bueno, en este pentágono, pues, están indicadores relacionados con el envejecimiento y con la población extranjera, ¿no? Aquí veis que, claramente, en esos cuatro tipos de formas de crecimiento, es la población extranjera, que son los desindicadores que veis con mayor intensidad, es lo que caracteriza a estos barrios, ¿no? Son barrios con viviendas que se han quedado vacías, son barrios muy degradados, pues, la población ha buscado ubicarse en otros puntos de la ciudad y han entrado, pues, población con bajos recursos que podían llegar a eso. Si quitamos la provincia, pues, nos quedan los ancianos, hogares unipersonales y porcentaje de ancianos. O sea, que la realidad es que muchos de estos barrios, y se ve cuando, porque hicimos mucho trabajo de campo, cuentan con población envejecida y con unas características del entorno construido muy malas en relación a la accesibilidad, ¿no? Y, como decía Nieves, a futuro irá a más. Entonces, básicamente, desde esa perspectiva multidimensional, entender la accesibilidad como, desde el punto de vista de la ciudad, implica abordar estos aspectos socioeconómicos, ¿no? O sea, las necesidades, las habilidades y las posibilidades, como os decía antes, culturales, económicas, sociales y también de capacidades físicas, hay que tenerlas en cuenta para abordar estrategias realmente de regeneración urbana integrales, entendiendo el nivel de ingreso, atendiendo al nivel de educación, al género, la edad, la raza, ¿no? Eso, por un lado, esos son problemas a los que nos enfrentamos hoy en día en estos barrios. Y, por otro lado, es el modelo de ciudad, es decir, no solo una cuestión social, sino también nuestras ciudades, como también mencionaba antes el profesor Lamiquid, han tendido a separar usos, a desligar los usos y conectarlos con vías de alta capacidad, básicamente basadas en el vehículo privado. Por tanto, nos encontramos con un modelo urbano en el que las oportunidades disponibles en relación a los usos a los que tenemos acceso, a esa variedad de usos, de comercio local, de incluso equipamientos educativos, equipamientos sanitarios, es cada vez más limitada. Y, por otro lado, el transporte limita también la accesibilidad en tiempo, costo y esfuerzo. Son un poco esas tres patas, esa visión multidimensional, tanto de la vulnerabilidad como de la accesibilidad, que yo creo que es imprescindible tener en cuenta para poder desarrollar instrumentos, sobre todo de planeamiento, yo estoy en la escala de la ciudad, que realmente aborden la problemática en su totalidad y en toda su complejidad. ¿Por qué? Porque, al final, por un lado, si atendemos a los distintos niveles de servicios que debería dar esa cadena de accesibilidad, entendiendo que desde la vivienda hasta la ciudad en su conjunto hay un montón de barreras, no solo físicas, sino también culturales, de segregación espacial, de segregación urbana, que limitan o rompen esa cadena, y en relación también al modelo de ciudad. Es decir, es pensar la ciudad en todos los niveles de servicio, pero también desde esas dimensiones transversales que afectan a un mismo problema, la segregación espacial en este caso. Entonces, desde la vivienda, entender que respecto a esos usos, o esa variedad de usos, esa flexibilización de usos, hay que entender que esta variación hacia una pirámide más envejecida, una pirámide de población más envejecida, va a llevar a que los estándares de vivienda no sean los mismos que hace 20 años. Aquí van a venir compañeros que van a hablar del cohousing y elementos de esa índole que permiten acceder a modelos urbanos que reduzcan esa vulnerabilidad. El límite también entre lo público y lo privado, entre el vecindario, entre esos vecindarios cerrados y el espacio público, cómo podemos resolver esos problemas en el límite entre lo privado y lo público. La introducción de las CICs en los hogares también ha transformado el sistema logístico urbano. O sea, el transporte llega hasta nuestra casa, la paquetería llega hasta nuestra casa. Entonces, ha habido un montón de cambios que hay que resolver. Y, por supuesto, los espacios socioeconómicos. En la escala de la vivienda estamos hablando de acceder a una vivienda es complicado, acceder a una vivienda de calidad es muy complicado económicamente. Y luego, por otro lado, también es entorno donde se dan las relaciones vecinales y familiares de dependencia también y de los cuidados. Es un primer escalón que hay que resolver. Y ese escalón, ese vecindario, está muy en relación con su barrio. O sea, entender que hace falta también equipamientos de uso cotidiano, acceder a las actividades de todos los días y generar espacios de encuentro de todas las personas, fomentando sobre todo la red peatonal de barrio, lo que decíamos antes de que en 500 metros puedas acceder a todos los servicios diarios, resolviendo las distancias y las barreras, y sobre todo entendiendo que ese barrio es el escalón primero de complejidad social, el primer escalón en el que las redes sociales, aunque sean simples, se dan, se empiezan a dar, y por lo tanto hay que fomentarlas también como dentro del concepto de inclusión y de cohesión social, más allá de las propias barreras físicas. El siguiente escalón sería el del barrio-ciudad, igual incorporando o garantizando esa red de equipamientos básicos como garantía de reducción de los procesos de exclusión y de vulnerabilidad, y también de los procesos de falta de accesibilidad, con la distribución de usos, desde el punto de vista más estructural de la ciudad, y entrando también desde el punto de vista del transporte, ya en el grado de eficiencia de la red en espacio, tiempo y coste, incluyendo transporte, resolviendo los problemas del transporte motorizado, pero también del transporte alternativo o no motorizado. Y desde el punto de vista social, entendiendo que el barrio-ciudad o esa escala como de distrito, las redes sociales son más complejas y generan otros problemas también de otras barreras sociales y culturales distintas de las del barrio. Y por último, el escalón de ciudad como el que da ese cuerpo o modelo a toda esta cadena de distribución de usos y de redes de equipamientos, de intermodalidad, etcétera. Ya acabo. Vale. Último, una reflexión. O sea, tenemos esos problemas y tenemos que resolverlos. ¿Qué instrumentos tenemos para ello? Desde el punto de vista del planeamiento, pues, pocos. O sea, los planes de accesibilidad no se integran en el planeamiento general, por lo tanto, si definimos un modelo de ciudad, por muy perfecto que sea, y luego desarrollamos instrumentos sectoriales que no se compatibilizan con un modelo de ciudad accesible, pues no estamos resolviendo los problemas reales de esa segregación espacial. Entonces, tratar de integrar planeamiento, valga la redundancia, de carácter integral, ¿no?, que abogue por unir todas estas áreas para tratar de resolver los problemas desde una perspectiva más compleja es fundamental. Y más si estamos hablando de entornos urbanos, más allá de la edificación o más allá del vecindario, ¿no? Y simplemente acabar con eso. O sea, es una reflexión sobre el planeamiento que tenemos y los instrumentos que deberíamos desarrollar. Aplausos. 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 Aplausos.